San Rafael Les quiero comentar que San Rafael está presente en Agroactiva, en la localidad de Armstrong, la feria agroactiva más importante de Latinoamérica, donde pasan más de 200.000 personas. Lo bueno que tiene todo esto es que estamos apuntando a la zona de Santa Fe, Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Sabemos que esta es una feria muy importante y la verdad que todos los años cuando San Rafael ha estado presente tenemos una muy buena llegada y una muy buena repercusión, ya que muchísima gente la que va ahí toma la decisión para venir a vacacionar a San Rafael, ya sea en el invierno o en el verano. Y por otro lado, en la Casa de San Rafael en Buenos Aires se va a hacer la presentación de la temporada invernal del destino. En esto se ha venido trabajando fuertemente con la Cámara de Turismo de San Rafael, con la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Bajo lo que se denomina el PEBI, en esto es un trabajo mancomunado entre todas las instituciones públicas y privadas, donde lo que se busca es fortalecer el sector con los distintos elementos que tiene o las distintas atracciones que tiene para ofrecer al turismo. En este caso va a haber una combinación de lo que tiene que ver los productos propiamente nuestros San Rafaelino, en este caso el vino, donde se va a hacer una cata por parte de Raúl Carrión, ya que se va a hacer esta cata dirigidas a periodistas especializados en cuanto al enoturismo, en cuanto a la gastronomía, y a su vez se va a hacer también una presentación a lo que son las minerías y las casas regionales de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la Cámara lo que siempre tenemos como prioridad y sobre la base de algo básico en la comercialización, que lo que no se muestra no se vende, y sobre todo para que nuestro destino sea cada vez más deseado. Sobre esa base siempre estamos trabajando desde nuestra institución y creemos que, sin lugar a dudas, mostrarle a los operadores todos nuestros atractivos, belleces, es básico y necesario para que San Rafael siga creciendo en el aspecto turístico. Son años difíciles donde uno tiene que usar el ingenio, usar el trabajo y sobre todo la unión entre el sector público y privado, que sin ecuano hacen que el éxito sea asegurado, siempre y cuando uno mantenga un solo concepto, que el concepto va a ser crecer a San Rafael. Por eso nosotros, nuestra institución, siempre apoyando a todas estas clases de iniciativa, no solamente haciendo presencia, sino en todo sentido que se pueda y que podamos llegar a un buen objetivo y que esta temporada de invierno realmente sea muy buena para todos los prestadores de servicios de San Rafael.